Es hora de ponerse en camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Subimos la montaña! ¡Vale! ¡Premium! ¿Premium? Aunque empieza de mañana lo de artillero Pero bueno, necesito dinero Estaba jugando en el artillerato alemán al americano todo el rato 10 partidas o 12 Y que has llegado a 75.000 para americano Sí, he hecho unos... 6.000 los habré hecho así, en punto Ya no tengo ninguno tan cerca Los rusos, tal vez, pero están a mitad de camino Yo tengo, eh Tengo los franceses Tengo los 59.500 Y los ingleses 56.500 Los rusos, 40.500 Ahí me quedo, lo voy Me he encargado un Hellcash con el artillo francés ¡Wow! ¡Oh, my fuck! ¡Oh, my fuck! Para acertarle encima no lo veía, no sé A ver si me ronda de doble ¿Qué te he jugado, joder? Cuando acabe, quiero que me rushe No juegue ¡Oh, my fuck! 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 ¿Te gada mucho? La partida esta, la queda, no lo sé Vamos ganando Este se mete en mi stream Pulsa el botón de suscribir Luego el de paypal Le dono, me puedo darle... Un Donut de esos, tu gordo Como el que come Grimonia Como eso me vale ¡Hostia! Hiperdonut Un Hroñut 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 Ya me lo ha dicho usted Antes de... No, no... Es que, esto dispara muy rápido Entonces, he hecho varios disparos en ese tiempo Entonces... Acabo de hacer otro y no le he quitado nada Ahora, sí, igual. Hay 36 retrasos, hay como... Como el cerebro de un futbolista, igual. ¿Qué tardan en recargar? Poco. Miralo, me lo he comentado. 12 o 13 segundos. 13 con no sé cuánto. O sea, hay un retraso de unos 15, 16 segundos. En Twitch hay 30 segundos, de verdad. ¿Tanto? Por ahí anda. Son los 12 de mi recarga más los 15 que ha dicho. Tío, vamos a costear ahí. Ultra blindados, ¿ves? Estoy con una mano, con la otra... Estoy haciendo otra cosa. ¡Eh! Estoy ocupado. Mira, mira, mira. Ahí como le he dado al church y lo he dejado tirado. Si es que... ¿Está tirado, señor? Sí, yo lo he tirado. Sí, yo lo he tirado. A ver, lo he echado. A ver si ahora está eso. ¡Ah! Madre mía. ¡Toma ahí! ¡Ah! ¡Ah, chuchis! ¡Hijoputa! ¡Aquillero! ¡Que me va a matar en 10 tiros! ¿Y lo he matado? Vamos a tirar un kill. Tengo ocultado ahí a la parte... ...anal. ¿Qué? ¡Aquillero! ¡Ha matado a 3! ¡Chichito que eres! Black Princess, 120. ¡Pam! ¡Pam! ¡400! ¡Lol! ¡Eh! Eso no ha sido mío, seguro. Si, habrá... Pues yo he visto uno de 120. O sea, la del siguiente. Se la habrá juntado con otro tiro. Como está en Jory, no le tiro por todos lados. Por todos los juegos. ¡17! Utiliza. Yep! ¡Ah! Se ha movido, hijo de p... Ah... Además de mucho ninguno al Charlie. Oh no, se esta yendo bien. Creo que tengo un viver anónimo, porque toda tarde me marca 2. No se, podrías, eh. Pero mucho durante mucho tiempo. Ya si no lo veas. Ah, está en el suelo, tío, el Prince. Ya no lo ves. Toma, he matado al Prince. Cuatro kills. Wow. Es raro con este matar tanto. Y con el premio me va... Maestría. ... ... ... ... ...